Van a bailar, vean ahí los niños las destrezas y habilidades que ellos tienen para el baile Y por supuesto también la señorita Tona demostrando sus destrezas y habilidades también Así que vamos a la cuenta de 3, 2, 1 y suena ¡Ahhh! Aquí vamos ¡Andalias! ¡A flashlight's time! This Auburn goes to everybody To his little body ¡Venga para acá! 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 ¡V regional! ¡Viva aquí con aeros ним, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Rápido! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!